El equipo de Choppi Olé Aquí estamos el equipo de Choppi al completo El equipo de Choppi es menos grosor grande que el tuyo El equipo de Choppi es menos largo Bueno pues... Amanece que no es poco Bueno aquí vamos el equipo Choppi Menos luces de la mañana amaneciendo al fondo la tuca de paderna tipo alba tuca blanca y aquí el equipo amanece que no es poco colocando crampones ya entrando la nieve que está muy dura Tania Lucas Nabil ahí estamos Juan Jesús y Johnny cuando tenemos la montañita que estuvimos el pasado día en todo el círculo ahí venimos en el lado en las colinas Nabil, Juan y Tania que belleza si tiene algo que decir se lo diga se puede también algunos ya se quitan ropa porque están ya jugando esta nieve muy buena eh meñat si quieres Lucas yo me espero espera un poquito si te quiero reservar para la parte de arriba Jesús ¿qué tal máquina? bien Conlo y Johnny el canal de la derecha y luego tirar llegando a la base del canal yo tengo el reloj con altímetro altímetro fiable quiero ir al último y vigilar la retaguardia eso es la cronicia eso es la mía de pobrecidad lo justo lo justo para que me valga esto que me he subido a ver que te sitúe aquí es el bull ¿cuál? ¿cuál? ¿cuál de tu época? porque estás en el que estás sombrado con pared Tony tira tira va a salir el vídeo mejor aquí arriba saldrán 55 grados aquí te lo encontramos 55 pero nada aquí po hace dos para haceros el vídeo si queráis detrás mía se verá todo la gente si señor estábamos 13 10 15 16 18 Jesús, espera un poco ahí, que se une al grupo, ¿vale? Violet, venga, que no es nada, eso son 60 grados si llegas, 55 más bien, aquí ya, te das la vuelta, venga, otro, venga, pequeña, más, 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 venga, que estés ahí seguro. Venga, de frente, nadie baja de espaldas, de frente. Ahí tenemos a un tío que le ha afectado la altura, nada más la altura y ya el equipo de retirada, bajando a los últimos canales. Acabando las jornadas de alpinismo, damos ya por finalizadas los tres días de jornadas en el Valle de Benasque, os dejo con estas bellas imágenes. El equipo Chopi acabando la jornada de alpinismo.